En Colombia más de 800.000 motocicletas son utilizadas para mensajería y domicilios. En promedio cada trabajador realiza 5 viajes diarios, trabaja 10 años completos de su vida y dura 2 años en medio del tráfico de la calle. Pero todos estos motociclistas tienen algo en común, luchar por salir adelante, trabajando duro. Porque hay días suaves, otros agitados y muchos mojados. Todos sus días están llenos de resolución y ganas por salir adelante. Su trabajo es su sustento, su esperanza y el motor de sus sueños. Por eso le imprimen una fuerza inmensa a todo lo que hacen. Porque su mejor recompensa es terminar el día con la satisfacción del deber cumplido, y el reconocimiento y la admiración de los que lo rodean. Para todos ellos, para los emprendedores, hay una motocicleta Eco, una verdadera aliada para su trabajo. Hoy Honda presenta la innovación que cambiará sus días, para que además de tiempo, combustible y mantenimiento, todos los motociclistas Eco ahorren esfuerzo. Honda presenta la Eco Deluxe con arranque eléctrico, la motocicleta que harán que disfruten más la vida y que les rinda más el día. La comodidad de su arranque eléctrico logrará que sean los primeros en arrancar y los primeros en llegar. A partir de hoy comenzarán a trabajar a la manera Eco, ahorrando tiempo, dinero y sobre todo esfuerzo. Porque cuando se busca el progreso, no hay tiempo que perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!